Dar a conocer los resultados obtenidos durante los primeros meses de 2013 fue el principal objetivo de las reuniones semestrales de la Vicepresidencia Mina, en las que participaron los trabajadores de las cuatro gerencias. En la oportunidad, el exfutbolista Marcelo Bartichotto dictó la charla El Espíritu del Equipo, y además se reconocieron a los trabajadores que cumplieron 5, 10 y 15 años de labores en la compañía. Encabezada por su gerente, Sergio González, y con la finalidad de dar a conocer los resultados semestrales de cada una de las áreas, la gerencia de la exibiación se reunió con todos sus trabajadores en dos encuentros. Durante las reuniones, las superintendencias mostraron sus índices en seguridad, medio ambiente y producción, finalizando con el reconocimiento a los trabajadores que cumplieron 5, 10 y 15 años en la compañía. Con el objetivo de preparar a ejecutivos de la compañía para integrar equipos de investigación de incidentes, utilizando la metodología ICAM, se continúan realizando los cursos ICAM para miembros del equipo, que se basa en la implementación de nuevas herramientas preventivas. De esta forma, se busca robustecer los principios de seguridad, que son cultura, disciplina y aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!